Siguiente, cáncer. Este signo es luna, es agua. Hay por cierto, se llama muriel, el aroma de Dios. Gabriel, la bienaventuranza divina. Esos dos nombres los unen y entonces haz tu diestra y siniestra. Y fíjate Pau, faltó decir algo. Entonces tenemos lo malo y lo bueno, lo siniestro y lo diestro. Nada más es el justo medio. Necesitamos el mal para aprender, necesitamos el bien igual. Pero es el punto medio, es como el pH. Ni ácido ni alcalino, igual. Ni sístole ni diástole, igual. ¿Me entendieron? Es un camino. Y ahorita, en esa sensibilidad, este signo, como el más sensible, el floor manager, háblenle bonito, para que entonces, eso sí, háganle eso, para que entonces esté ávido de conocimiento. La luna nada más es el subconsciente. Es un signo que ve. Además van a vivir en sueños. Las imágenes oníricas, la palabra onirismo es el astral, se conectan con el plasma cósmico y entonces van a empezar a ver ciertas cosas. Pero créanme, atiendan el mundo paranormal, no nada más lo material. Y en ambos está la autorealización. Bye.